Bueno, en principio, ¿su opinión del partido? ¿Qué balance podemos hacer del partido? Bueno, un partido muy difícil. Creo que Petrera ha jugado un muy buen partido, creo de los que ha jugado hasta ahora de los más completos. Y la verdad que a nosotros nos ha costado mucho llevarnos la victoria hoy. Bueno, siempre es un tripo colectivo, pero realmente Cunha ha estado muy bien, Pepe Villalba impresionante también, por ejemplo. A ver, nosotros siempre basamos un poco nuestro juego en el rendimiento colectivo. Pero sí es verdad que hoy quizás esos dos jugadores y algunos más han estado especialmente activos y con un rendimiento correcto. ¿Qué le ha parecido por cierto también el ambiente del pabellón de Villena? La verdad que es la primera vez que vengo a este pabellón y el ambiente me ha parecido impresionante. Creo que había muchísimo público. Ojalá en todos los pabellones que vas en la Liga Española realmente viviéramos este ambiente. Hablando de esta Liga, ¿cómo ve a su equipo para poder ser campeón? ¿Cómo ve las opciones que pueda haber para poder ser campeón? ¿Qué equipos ve más complicados, Unicaja, etcétera? A ver, yo creo que nosotros realmente de título tenemos pocas opciones, ¿no? Porque estamos contra equipos muy fuertes y que tienen presupuestos también muy grandes. Pero bueno, nosotros a hacer lo nuestro, a trabajar con lo nuestro y, ¿por qué no? A ganar evidentemente todo lo que podamos y todo lo que nos venga por delante. Y la última. Ahora que Tino ha podido recuperar prácticamente a casi todos sus jugadores, lo veo con opciones de permanencia, que por abajo también hay una lucha franticida, ¿no? Bueno, Tino me une una amistad desde hace muchísimos años y se lo estaba diciendo ahora. Yo estoy convencido de que jugando así pueden lograr esa permanencia que creo que es su objetivo importante para este año.